En el corazón de la transformación de la industria de la construcción en México, una empresa se destaca por su impacto sin precedentes, CEMEX. Como un titán de la innovación y la sostenibilidad, CEMEX ha trascendido los límites de lo convencional para convertirse en una fuerza impulsora que ha dado forma al paisaje urbano de México y más allá. Desde su contribución al crecimiento económico y la generación de empleo hasta su liderazgo en la implementación de prácticas vanguardistas y soluciones sostenibles, CEMEX ha dejado una huella indeleble en la construcción del presente y futuro de México. Adéntrate en el fascinante mundo de CEMEX, donde la visión audaz se combina con el compromiso social y la excelencia empresarial para impulsar un cambio significativo en la industria y dejar una marca duradera en la sociedad. CEMEX es una empresa multinacional mexicana dedicada a la producción y comercialización de materiales para la construcción, especialmente cemento. CEMEX fue fundada en 1906 en Monterrey, México, y ha crecido hasta convertirse en una de las mayores empresas cementeras a nivel global. Opera en más de 50 países y cuenta con una extensa red de plantas de producción, terminales marítimas y centros de distribución. Además del cemento, la compañía produce y comercializa concreto premezclado, agregados, morteros y otros productos relacionados con la construcción. La empresa ha sido reconocida por su innovación en la industria de la construcción y su enfoque en la sustentabilidad y la responsabilidad social. Ha implementado diversas iniciativas para reducir su impacto ambiental y promover la construcción sostenible. A lo largo de los años, ha adquirido y fusionado con otras empresas cementeras en diferentes partes del mundo, lo que le ha permitido expandir su presencia global y fortalecer su posición en la industria. CEMEX es una de las empresas más grandes y reconocidas del país y ha tenido un impacto significativo en la industria de la construcción tanto a nivel nacional como internacional. CEMEX ha sido clave en el desarrollo y crecimiento del sector de la construcción en México, proporcionando materiales de alta calidad para proyectos de infraestructura, edificación y vivienda. Su presencia en el país es amplia, con plantas de producción y centros de distribución en diferentes regiones. La empresa ha contribuido a la generación de empleo en México, ya que opera numerosas instalaciones y cuenta con una gran fuerza laboral en el país. También ha invertido en tecnología e innovación, lo que ha permitido mejorar la eficiencia de sus procesos y mantenerse a la vanguardia en la industria. La innovación y la sostenibilidad son valores importantes para CEMEX. La empresa ha implementado prácticas y tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono. Ha desarrollado productos y soluciones específicas para abordar los desafíos ambientales y sociales, fomentando la construcción sostenible. Con presencia en más de 50 países, CEMEX ha logrado expandirse globalmente y se ha convertido en una de las mayores empresas cementeras a nivel mundial. Esto ha permitido diversificar su cartera y aprovechar oportunidades de crecimiento en diferentes mercados. También se destaca por su responsabilidad social corporativa. La empresa implementa programas comunitarios en México para promover la educación, la salud, el desarrollo social y la conservación del medio ambiente. Brinda apoyo en situaciones de emergencia y desastres naturales a través de su programa de respuesta a crisis. En conclusión, es mucho más que una empresa de construcción y cemento. Su importancia radica en su capacidad para impulsar el crecimiento económico, liderar la innovación y promover la sostenibilidad en México y en todo el mundo. A través de su presencia global, CEMEX ha dejado una huella duradera en la industria de la construcción, participando en proyectos icónicos y brindando soluciones innovadoras. Su compromiso con la responsabilidad social ha demostrado su papel como agente de cambio, mejorando comunidades, protegiendo el medio ambiente y respondiendo a crisis. CEMEX es un ejemplo inspirador de cómo una empresa puede ser líder en su industria y, al mismo tiempo, contribuir positivamente al desarrollo social y económico. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal. Ve todos nuestros contenidos y, sobre todo, espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.